Se metió en la historia grande de las telenovelas argentinas, como el actor que mejor protagonizaba a los personajes más villanos. Norberto Díaz rompía con todas las reglas de los malvados de las series. Su cara era de buen tipo, no era muy alto, su voz no estaba dentro de los clásicos registros graves y su musculatura no era la más impactante. Pero aún así, cuando interpretaba al más cruel de los villanos, con una simple mirada podía intimidar y poner los pelos de punta a todos los amantes de las telenovelas. De perfil bajo, cuidaba su intimidad como pocos cuando se apagaban las cámaras de televisión, manteniéndose alejado de los escándalos mediáticos. Norberto Díaz nació el 1 de marzo de 1952 en Buenos Aires. Cuando terminó el secundario, se anotó en la facultad para seguir la carrera de psicología. Es allí donde se enamora de una compañera de clase, la cual comenzó a estudiar teatro y Norberto decidió seguir sus pasos y probar con la actuación. A comienzos de la década del 80, fue parte de importantes obras teatrales como Tiempo de Vivir y Despertar de Primavera. Al poco tiempo, probó suerte en la televisión, donde logró conquistar el corazón de toda la audiencia. En la TV, debutó en División Homicidios y la primera novela que protagonizó fue Trampa para un soñador. Luego, estuvo en ciclos como Nosotros y los Miedos, Compromiso y Situación Límite. En 1986, nació su hija Manuela, fruto de su relación con la actriz Alejandra Abreu. A comienzos de la década del 90, Norberto brilló en telenovelas como Nano, Muñeca Brava, Yago, Perla Negra, Ricos y Famosos, Shake, Hombres de Ley, entre otras. Rápidamente, se convirtió en un actor popular que no paraba de firmar autógrafos cuando lo encontraban en la calle. A lo largo de su carrera, participó en 10 películas nacionales y en un sinfín de obras de teatro. Norberto se divertía a más no poder haciendo de malo y todos los compañeros de elenco que estuvieron trabajando con él coinciden en que era un tipo bárbaro, generoso, que siempre aportaba todo su conocimiento en cada capítulo que se filmaba. En 2010, fue parte de la obra de teatro El Conventillo de la Paloma. Norberto Díaz venía padeciendo diferentes problemas de salud en su aparato digestivo que lo tenían a maltraer desde 2008, año en que se sometió a una operación de hernia gastrointestinal. El 18 de diciembre de 2010, organizó en una quinta una comida junto a su familia y amigos. Ese día, después de almorzar, se levantó de la mesa diciendo que se sentía un poco cansado y que iba a tomar una breve siesta. Unas horas más tarde, todos los presentes en la reunión se preocuparon porque Norberto no se había levantado. Cuando finalmente ingresaron a su cuarto, lo encontraron acostado en la cama, sin vida. El actor de 58 años dejó en shock a todo el mundo del espectáculo con su repentina y sorpresiva muerte. Norberto Díaz fue un actor de esos que dejan un legado en cada espectador. Siempre será recordado por sus grandes interpretaciones y por haber personificado a los villanos más emblemáticos de la televisión argentina. Estás en el túnel luminoso. Un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.